Así es amigos, buenos días. A esta hora nos conectamos desde el mercado municipal en donde la autoridad de comisaría se ha movilizado hasta este punto a tratar de controlar los precios. Esto en base a las denuncias que existen por parte de los ciudadanos quienes indican que algunos productos se han subido de precio. Vamos a tratar de conversar con Vicente Quiñones, quien es comisario de policía acá en el Cantón Esmeralda. Señor comisario, buenos días. Cuéntenos un poco pues ustedes en base al trabajo pues que han venido planificando con la autoridad, en este caso Intendencia, Gobernación, pues se han movilizado hasta distintos puntos a hacer un control de precios específicamente acá en el mercado central. Bienvenido, buenos días. Buenos días a la ciudadanía, buenos días señor periodista. Sí, en estos momentos hemos realizado el control de precios en todo lo que es alrededor del mercado. Vemos que los precios en verduras también, vemos que los precios en el tema de aceite siguen, han bajado pero siguen altos con relación a antes de lo que era la pandemia. Sí, pero el precio del aceite se ha bajado. El tema del precio, el tema del aceite popular es un aceite que solo lo están vendiendo o entregando en las tiendas de los barrios donde son menoristas, más pequeñas las tiendas. En estos, los abarrotes que están alrededor del mercado, no está llegando ese aceite popular por el tema de que como es la palabra misma indica popular, va al tema de las personas que tienen los negocios más pequeños. Y estamos regulando también el tema del precio de los huevos que están aquí en la parte posterior. Los precios están correctos, están normales, que la ciudadanía pueda consumirlos de una manera eficiente. En todo caso, señor comisario, acá lo importante también es que los señores, los propietarios de las tiendas de abarrotes, pues también brinden un buen servicio al cliente. Es decir, ustedes también están controlando el tema, por ejemplo, de los productos caducados. ¿Se han logrado sacar en algunos comercios este tipo de productos? Sí, bueno, anteriormente se sacaban más productos de las diferentes tiendas de abarrotes. Ahora se está sacando menos, pero sí hay unas tienditas que no tienen ese control de que deben de hacerlo con los trabajadores que tienen cada una de las tiendas para de esa manera poder evitar que uno como autoridad llegue a dichas tiendas y saque esos productos ya caducados que conllevan a una sanción o a una clausura por el tema de los productos vencidos o caducados. También, cambiando un poquito el tema, señor comisario, pues salimos de un feriado. ¿Cómo se manejó el feriado acá en la ciudad de Esmeraldas? Pues ustedes también estuvieron en los distintos controles, en Las Palmas, en algunos sectores, pues dando seguridad también a los esmeraldeños. Bueno, en este tipo de control, sí, del tema de feriado se hicieron los controles y los operativos, principalmente el control de los bares y las discotecas, que fue un horario normal para que cada uno de ellos sepa que no por el tema de feriado tienen que sobrepasar la hora establecida. Y eso se estableció en compañía de intendencia y los señores tenientes políticos de las parroquias que colaboran en cada una de las cooperativas. ¿Cuál sería el mensaje final, señor comisario? Bueno, mensaje a la ciudadanía que tengan presente que dentro de cada tienda o abarrote que ingresen a hacer las compras, siempre tengan pendiente que deben de sacar los productos que estén en buena calidad. Y cuando lleguen a esas tiendas o abarrotes, que lleguen esos productos en mala calidad o vencidos, sepan denunciar a gobernación por medio de intendencia o comisaría, que se le estará atendiendo de cualquier manera, en cualquier barrio, en cualquier sector de la ciudad. Bien, amigos, esta fue la entrevista con el señor comisario de policía, Vicente Quiñones, como ustedes pueden observar acá. También se está exigiendo, por parte de comisaría, que ellos exhiban la lista de precios, y esto es importante decirlo. Vamos a tratar de dialogar un poco aquí con el propietario de este comercio. Cuéntenos un poco, pues, ustedes, ¿cuáles son los productos que se han subido de precios? Porque sabemos que ustedes no suben los precios sin que les suban a ustedes. ¿Cómo se está manejando esta situación? Señores, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, ahorita parece que se han mantenido los precios. No han subido ya a medida de esta semana y la otra que pasó. No ha subido. Pues las empresas nos están diciendo que tienen una tendencia a bajar ya. Entonces, por eso mismo no nos estamos abasteciendo demasiado, porque pueda que baje la próxima semana, porque dicen que ya la producción de aceite ya ha bajado. Ya ha bajado la producción de aceite. Por ejemplo, hablemos de la cubeta de huevos. Estaba a 5, 6, hasta 7 dólares. Ahora, ¿cómo está? Bueno, eso es el problema. Consistía que toda la gente estaba especulando por el sistema de paro y toda la cosa. Pero no, ahora está 3 dólares con 30 la cubeta de huevos. ¿3 dólares con 30? 3 dólares con 30 y lo grande. Porque hay diferentes que... Hay unos más pequeños que valen 3 dólares con 10, 3 dólares con 20, según la cantidad de huevos del... Bueno, ¿y cómo está la situación? Por ejemplo, ustedes también les exigen una lista de precios. ¿Esa lista de precios ustedes la mantienen para que el cliente pueda, pues, venir de una manera segura a comprar? Bueno, ese es el deber de nosotros, cumplir con la lista de precios, porque el cliente se refleja en la lista de precios. Nosotros tenemos exactamente tal cual como es. Esto sí tenemos que manejarlo muy estrictamente, porque de eso depende el cliente. El cliente mira en la lista de precios y se rige a eso. Bueno, ¿cuál sería su mensaje a los demás compañeros suyos de las diferentes tiendas que especulan los precios? La verdad, nosotros tenemos que servir al pueblo. Hoy por hoy tenemos que servir al pueblo, darle la economía que se necesita al pueblo, porque el pueblo también está muy golpeado. Y todo, la economía del país es muy golpeado. Entonces, no hay por qué especular a la gente. Bueno, es mi característica de persona. Entonces, queremos servir al pueblo. Para eso estamos nosotros acá. Listo. Muy amable. Gracias. Ahí escucharon ustedes la versión, pues, de los ciudadanos que están al pendiente, pues, de todo lo que sucede acá. Nosotros nos encontramos en el Mercado Central, justamente en un operativo de control con intendencia. Perdón, con comisaría de policía. Esto en base a, como les decía al principio, una coordinación que mantienen con la señora gobernadora de Esmeraldas y el señor intendente. Hay varias denuncias de que los ciudadanos, pues, comentan de que hay productos caucados, de que no se controla el tema de los precios. Pero bueno, ya está la autoridad trabajando. Esperemos que se mantengan así, de esa manera, ¿no? Bien, amigos, de esta manera nosotros nos despedimos. Tengan ustedes un excelente día. Reportó para ustedes, Steven Rivera. Hasta pronto.